El Tribunal Supremo anula parcialmente la regulación sobre la pérdida de honorabilidad del nuevo reglamento de ordenación de transporte terrestre, al considerarlo poco garantista y transponer incorrectamente el reglamento europeo que lo regula. Se aceptan así las denuncias interpuestas por parte de las patronales, una anulación que se suma a las ya realizadas a finales de 2019 sobre la temporalidad de la suspensión de las autorizaciones de transporte. La sentencia, que anula un precepto entero del nuevo ROT, señala que el procedimiento establecido se limita a un simple trámite de alegaciones sin garantía alguna para el administrado cuando debería haberse regulado un procedimiento administrativo completo. En consecuencia, a partir de este momento, todos los procedimientos sobre pérdida de honorabilidad tramitados por las comunidades autónomas y por el propio ministerio quedarán sin efecto y sin posibilidad de tramitar nuevos procedimientos. Lo que, en consecuencia, a juicio de Fenadismer, obligará al gobierno a tramitar un nuevo proyecto legal acorde con el contenido de la sentencia dictada por el alto tribunal.